hola amigos les presento a los nuevos audífonos rb hf 520 de panasonic déjenme contarles que podrás usarlos todo el día sin que nada te interrumpa gracias a su diseño con suaves almohadillas crean un ajuste balanceado llevándote a disfrutar al máximo cuando los estés utilizando podrás pasar horas disfrutando de tus contenidos ya que además de la comodidad te ofrecen 50 horas de duración continua de la batería y si se termina la batería de tus hf 520 no te preocupes cuentan con la función de carga rápida 15 minutos de carga te brindarán tres horas extras para seguir disfrutando tu música gracias a su tecnología extra bass system de panasonic disfrutarás de una alta calidad de sonido nítido y dinámico con bajos robustos envolviéndote en todos los contenidos que estés reproduciendo sin distorsión alguna y qué decir de la versión 5.0 de bluetooth el cual te ayudará a poder mantenerte conectado a tu dispositivo móvil en todo momento inclusive podrás activar el asistente de voz para seleccionar canciones a ajustar volumen realizar llamadas entre otras cosas pasadoras de comodidad y diversión con tus hf 520 de la familia para sony y para sony y para sony y para sony